Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traemos nuestra sugerencia para la solemnidad de Corpus Christi. Estamos muy contentos porque es algo nuevo, extra de los esquemas para domingo. Esperamos que les gusten. Recuerden que les vamos a dejar en la descripción el link al canto individual y la letra completa de los cantos. Aquí les dejamos las sugerencias. Vamos a comenzar con el canto que se llama El Señor nos llama. Es de Alberto Taulé. Esperamos que les guste. Signo de unidad. Él está en medio de nosotros. Sirve a la mesa, nos reparte el pan. Por todos los caminos nos sales al encuentro. Por todos hemos visto señales de tu amor. Tu pueblo se reúne, Señor, a bendecirte, a celebrar con gozo tu paso, Salvador. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros. Sirve a la mesa, nos reparte el pan. Convocas a tus bienes, nacidos de las aguas, a festejar unidos la nueva creación. La sala del banquete, se llena de invitados. Estamos reunidos. Y en medio está el Señor. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros. Sirve a la mesa, nos reparte el pan. Revelanos al Padre, oh Cristo, nuestra fiesta. Aumenta la esperanza de nuestro caminar. Tu Espíritu Divino, tu Espíritu Divino, nos dé la fortaleza. Los bienes que esperamos, nos haga pregustar. El Señor nos llama y nos reúne. Somos su pueblo, signo de unidad. Él está en medio de nosotros. Sirve a la mesa, nos reparte el pan. Ahora les dejamos el canto de ofertorio que se llama Bendito seas Señor y es de Francisco Palazón. Bendito seas Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos el trabajo, las penas y la alegría. El pan que nos alimenta, el pan que nos alimenta y el afán de cada día. Bendito seas Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino. Te ofrecemos nuestro barro que oscurece nuestras vidas y el vino que no empleamos para curar las heridas. Bendito seas Señor por este pan y este vino bendito seas Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y será para nosotros alimento en el camino. Se llama Fiesta del Banquete y es de Carmelo Erdosain. fiesta del Banquete y es de Carmelo Erdosain pan Eucaristía, sangre de redención. Este pan que nos das por mancar es el pan de unidad y de fraternidad Fiesta del banquete, mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención Hacia ti vamos hoy a tu altar Tú nos das la ilusión en nuestro caminar Fiesta del banquete, mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención Escuche su voz en mi caminar Conocí al Señor en la fracción del pan Fiesta del banquete, mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención Pan de Eucaristía, sangre de redención Cáliz de la alianza, fuente de salvación Fiesta del banquete, mesa del Señor Pan de Eucaristía, sangre de redención Estos fueron nuestros cantos sugeridos para ustedes en este Corpus Christi Esperamos que alguno les sirva, que les sea de ayuda Por favor regálenos un like, un comentario Compártanlo en su comunidad y que sea para la gloria de Dios Adiós Adiós Adiós